Endometriosis, ¿Cómo tratar la endometriosis con una mejor alimentación? La endometriosis es un trastorno en el cual las células que crecen en el revestimiento del útero lo hacen fuera de él. Algunos de sus síntomas son dolor pélvico, infertilidad, sangrado abundante durante los periodos, dolor durante la micción, estreñimiento, así como náuseas e hinchazón. Una forma de enfrentar este padecimiento es mejorando la alimentación, incluyendo alimentos ricos en magnesia que suavizan los músculos del útero y reducen el dolor. Entre los que encontramos semillas de calabaza, girasol y sésamo, almendras, anacardos y espinacas. También se debe consumir alimentos ricos en hierro que ayudan a reponer la pérdida de hierro en el cuerpo. Algunos de estos alimentos son vegetales de hoja verde, pollo y huevos. A su vez se debe incrementar el consumo de alimentos ricos en ácidos grasos omega 3 ya que ayudan a reducir la inflamación. Y entre los que se encuentran semillas de lino, soja, tofu, nueces y pescados como la trucha, atún y caballa. Otro grupo alimenticio a consumir son los granos enteros ricos en fibra que evitan el estreñimiento y entre los que destacan la avena, arroz integral, salvado de trigo, mijo y quinoa. Y finalmente se debe incrementar el consumo de frutas, ya que estas son ricas en antioxidantes y vitaminas. Algunas de estas frutas pueden ser papaya, naranja, mango, melocotones, ciruela, bayas, zanahoria, pimientos y brócoli. En nuestro canal nos dedicamos a ofrecerte remedios naturales y caseros para mejorar tanto tu salud como tu aspecto, de forma práctica y económica. En el video de hoy te enseñaremos como tratar la endometriosis utilizando los ingredientes que tienes en tu cocina. Endometriosis primera receta sopa de verduras preparación Caliente una cucharadita de aceite, agregue una cucharadita de ajo picado, añada una cebolla picada, añada dos zanahorias en rodajas, también de 4 a 5 hongos picados, añada una taza de caldo de verduras, agregue una cucharadita de salsa de soja, y sal y pimienta al gusto, hierva durante dos minutos, retire del fuego y vacíe en un recipiente, añada una cucharadita de semillas de sésamo y listo. Aviso importante, la información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puede sustituir el consejo, diagnóstico o tratamiento médico. Espero que esta información te haya sido de gran ayuda, si es así te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal, para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales. Si sabes de algún otro consejo relacionado con esta información no dudes en comentarlo, nos vemos en el siguiente video, hasta pronto y gracias por vernos.